CERRE MIS OJOS A LAS LUCE DE LAS PENAS QUE ENCEGECEN EXTENDÍ MIS MANOS GARABATEADAS DE AÑOS ECHO CALLOS SÓLO DEJÉ QUE MI CORAZÓN LATIERA SIN PENSARLO SIQUIERA ASPIRÉ EL AROMA A MADRESELVAS EN FLOR QUE TE PENSAJEABA CONTE CADA UNO DE LOS PASOS QUE TE ACERCABAN A MÍ DENUNCIÉ AL CRUEL DESTINO LA DISTANCIA QUE TE SEPARABAN MIS ANSIAS HECHAS POLVO CONSTRUYERON UN ALTAR DE ORO PARA DEPOSITAR LOS MÁGICOS SUEÑOS ANIQUILANDO LOS AYERES APOYE MIS PIES BIEN FIRMES FUI DECIDIDAMENTE HACIA TI NOS ANTEPUSIERON ANTIGO 23 DE JUNIO DE 2016 SAN LUIS ARGENTINA ANTIGO 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 ANTIGO